La Carreta En ella se van mis penas y me moré hasta cuando he de esperar En mi canto vagabundo hay nostalgia y soledad Y parece de otro mundo el llanto triste que tiene mi pena Carretero de tristezas que regresas y te vas Si al final de tu camino mi amor encontrarás ¿Por qué? ¿Por qué llorar? Carretero de tristezas que regresas y te vas a dar Un rumor a la distancia anuncia el lento pasar De una carreta que vuelve trayendo besos, amores y amistad La mirada de sus bueyes se hace alegre al retornar Y el reír de mi morena hacia mis brazos dirige el caminar Carretero de tristezas que regresas y te vas Si al final de tu camino mi amor encontrarás ¿Por qué? ¿Por qué llorar?